Música Vale, estamos flotando Ahí está Hay algo más por ahí Porque hay un bosque, a lo mejor Ahí está la de los pastores Pastores De toda la pastura Tenemos que volver a ver La ciudad Vale, pues estaremos No sé, en la parte final no sé A lo mejor me queda Un 30% del juego Vamos a volver a nuestra casa Nos enteramos que ha pasado con Con Loom Con el talar Y grabamos Y ya contemos mañana que ya está Tardecillo ya Esto que es Esto es loom Debería, ¿no? Oh, te estábamos esperando, Bobin Bienvenido Voy a tocar el final ya, ¿o qué? No, todavía nos queda revivir a la gente ¿Dónde estoy? ¿Qué es este sitio? El exterior de la trama El hogar de los muertos Y de los trascendidos La costa de la maravilla Lo he perdido con tal Sí, Bobin Y tú eres el primer mortal Que lo ve con su propio ojo Vale Vale, vale, vale Me darán un hechizo Debes hacerte muchas preguntas El Miguel que ha dado una nota En algún momento Quizás pueda contestar alguna Tú eres el cine que venías a verme Cuando mi cumpleaños, ¿verdad? Entonces me viste Nunca estuve seguro Los ancianos me prohibieron Pisar la isla de Loom No dijeron nada de sobrevolarla Venga 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 Muy tarde Una vez al año Lograba buscar la fuerza suficiente Para meterme dentro Durante unos momentos Esas fueron las ocasiones En las que me viste Sea su madre Sea la La cigna La cigna La de la tienda De ultramarino Del pueblo Que la convirtieron En cine Te preguntarás ¿Por qué querría visitarte Siquiera Y solo En el día de tu cumpleaños? Digamos que es La curiosidad de una madre Oh, qué bonito Se ha descubierto El pata Era una madre ¿Y el padre qué? Nació De un trapo sucio Del suelo Oh, qué bonito Por supuesto Puesto que Eso es lo que soy Muy bonito Lo mismo el padre Era el obispo En vida Yo era Lady Digna Trey Vale Exiliada por los ancianos Por haber sacado A un niño Inesperado Del telar Hace 17 largos años Oye, pues tengo razón Ha salido De un trapo De un telar O sea, se supone Que esta se lió Con el telar Y el telar El telar La dejó embarazada Ahora Echao de mano, hijo Vamos El sueño de toda mujer Fue muy rico Mentirosa Mi madre está enterrada En el cementerio Visita su tumba Todas las días Cosa de Hatchel Sin duda Ella y los ancianos Pusieron eso allí Para que no hiciera Demasiadas preguntas Hatchel juró Que te protegería Para siempre Te quiere mucho Bobby También quiere tema Hatchel conmigo Con Bartolo Pero me temo Que su amor Le ha hecho hacer Barbaridades Oh, está loco Damos ¿Qué quieres decir? ¿Dónde está? Esto es muy largo Se ha marchado Hacia la isla Y el santuario Lung Y los muertos Van justo detrás de ella Pues allí Allí lo vamos a dejar Vamos a intentar llegar Hasta allí Esto me va a dar una nota De cada momento Estoy seguro De que mi madre Me va a dar una nota Su líder conoce El poder de Lung Y aprende su secreto La mismísima trama Será suya Para poder manipularla ¿Quién sabe Los daños que es capaz Los daños Que es capaz De causar Leo fatal últimamente De que estoy medio cegato Y No puedo pronunciar bien Venga 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 Termina Gachel Espera llegar al Lung Antes que él Piensa destruirlo Si Caos No la destroza Primero Ay pobre Siente mucho Sentimiento Por sentir Las enteras No Debo Volver Allí De inmediato No Dejamos El Lung Está Detrás Del lago Además Una Estrategia Más Sutil Aumentará Tu posibilidad De éxito A ver Me tiene que dar una nota ¿Qué estrategia Que debo hacer? Los muertos Se mueven entre los agujeros Que tu amigo El obispo Hizo en la trama Si repara Esos agujeros Será más difícil Para ello Seguirte Como lo cierro No me han dado ninguna nota Lo vamos a dejar Pero empezando Alguno de esos agujeros Esos objetos cósmicos Lo que siempre quise Vale Esta no me va a dar una nota Ni nada No debería darme una nota O hechizo Sus ojos Igual que a los míos Como dice ¿Hay algo? ¿Hay algo ahí? No 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 Esto seguramente Es para hacer el hechizo Venga Vámonos Mi madre No me ha dado Nada Ni siquiera Una nota Música Ah Qué mala madre Vale Pues por aquí no hay nada No hay nada Bueno pues Vámonos al mundo Yo creo que esto puede ser Entre La mitad del segundo disco Casi al final Porque la secuencia Ha sido muy larga Venga Vamos a visitar Tenía que haber visitado La pastora Pero bueno Vamos a visitar esta gente Ah no Todavía no hemos entrado Vamos a visitar La pastora Que me interesa más Que La gente Del Que el gremio De los cristaleros Vamos a ver La pastora Vamos a ver La pastora Y con estos brazos Mozo Mozo Ahí está Ahí está Lo tenemos que Rebebir a todo ¿Dónde estoy? Aquí está Mi pastora Te quiero pastora Ay míralo Vale Supongo yo Que esto Vamos a apagar El fuego Con viento O no Con Nunca tuvieron Una oportunidad Llega demasiado tarde Mago Aquí Ha aumentado El número De muertos Mis canciones Inútiles Los que aún Viven Sufren mucho Venga Utiliza Tus poderes Si puedes Hombre Yo por ti Lo que tú quieras Mía Tres A C A C C A C C C C Como Como Lo he hecho Mal No Vale Es que no me ha pillado El primero A C C A Ahora Ahora Si me lo ha pillado Muy bien Moza Ya He revivido A todos de golpe Una máquina Bastolo Una máquina Bastolo Flish ¿Qué ha pasado? Nos aniquilaron Bastora Madre Vamos Eterno Os salvasteis Gracias a la merced De Agarjoin Tan guapo Tiene que decir algo guay No de Bartolo Desde que nos vimos La última vez Han crecido ¿A qué se refieren? Ay 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 pastora Los pastores Tengan muy buena memoria Vago No olvidaré Lo bueno que ha sido conmigo Pero eso ¿Qué lo dice? La pastora ¿No? Digo Ya me pasaré Yo por aquí Venga Antes de que vuelvan Los muertos A capturarnos De nuevo No tenemos que apagar El phone No hay nada O sea Le da igual que esté quemándose Sus posesiones ¿Se puede esto arreglar o algo? Vale Esto está arreglado Vámonos Antes de grabar Vamos a dejar la parte final O a lo mejor Cojo y me lo paso todo el tiro ¿Ya? ¿Qué más? Larilolilolilolio Bartolo Que Bartolo Mucho Bartolo Vale Eso está arreglado Yo creo que esto también estaba arreglado Pero Pero Vámonos al mundo De los cristaleros Vamos Que está arreglado En el Parabalisa En un pit-pat Vamos A mover Todos los Oh Este que revivirlo Seguro Oye Que fácil ¿No? Con el hechizo Ese Este lo han dado Un palizón Venga A B C Ah Vale Ahora sí que lo marca Guarda tu magia Para los muertos Joven tejedor Maestro Goldman Sigue usted Vivo De momento sí Crystal Guard No tuvo esa suerte No entiendo Vosotros sois la guardiana De la gran oz ¿Por qué no la usasteis? Bueno Ahora nos va a encontrar Otro montón Nunca dudamos De que la oz Nos pudiera salvar Hasta los muertos Hubieran caído a su paso Hostia la ha cogido ya Pero utilizar una maldición Tan potente Nos hubiera Convertido en unos cobardes Pero bueno No queremos ser como el enemigo Por eso nos echamos atrás Sabíamos lo que nos jugábamos ¿Puedo hacer algo? Acuérdate de nosotros Joven amigo Cuenta en el mundo Cuenta en el mundo Que peleamos con valor Y elegimos la muerte Con claridad Sobre todo Claridad Bueno pues Voy a volver a visitar Se han muerto Se han muerto ya A ver ¿Nos dan una nota o qué? Voy a coger Aquí un foro en blanco Y en cualquier momento Nos tendrán que dar Alguna clase de chito más A ver Aquí hay algo No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Vale Vámonos Vámonos Bartolo Bartolo Tenía una flauta Clarilo Láigan Grío A ver Hemos hecho los tres Si no pasa nada Automáticamente Será que tenemos que volver A visitar El mundo yunque Ok Los pastores Ya los hemos visitado Eso está Acabado Finustico todo El mundo Del yunque Vamos a volver Al mundo del yunque A la derecha A lo mejor hay algo No sé Las cuevas No sé Y aquí No hay nada No Puedo ¿Por qué Ni nada No Puedo ir Así de aquí A lo mejor Puedo salvar A la gente No No se puede Bajar Vale A ver Puedo apuntar Aquí Ahora Lo veo Muy muerto Ahora Al tender Que cerrar Se podrá Cerrar Desde fuera Los Los agujeritos Claro Que no Hay que hacer El inverso No No Me he acordado Vale Pues Puedo marcar El agujero Ah Que aquí hay algo más Espérate Espérate Que me queda Este Ves Pero Me estoy dando cuenta Que no puedo marcarlo No puedo echarle un hechizo Directamente Ah Si puedo Si puedo Entonces Espérate Vamos a marcarle Este agujero Vamos a ir cerrando Venga Vamos a cerrar Es De A ver si podemos Supongo Que debería apuntar Algo primero Si Quizás debería Ponerme más cerca Pero es que Si eso se va A matar dentro Se ha metido dentro Ah Vale Que se ha quedado Y quito Vale Cerrar Es D E C Y E Vale S está cerrado Vamos a cerrar Lo octavo Me queda El último S A ver D E C Y E Vale Y como nos pilla más cerca Vamos a ir a La catedral Creo que tampoco hay que hacer Nada allí No Tienen mis charracos Ah Nos enseñan algo de un pollo Yo no sé lo del pollo Sí A ver Ya vamos a estar cerca Del final No sé que se abra Otro mundo O algo Pero parece que estamos Cerquita A ver Tente cerrar este Ese monstruo Parece tener hambre Mejor quédate aquí Vale Pero no puedo cerrarlo ¿No? A ver si lo puedo cerrar D E E E Ah pues sí Se puede cerrar Y lo del pollo O sea De la más adelante Tenemos que ver Un pollo Un pollo Y Una pluma Un pollo Pero un pollo Asado Vale Pues este Vale Me han dado la B El último Ahora ya puedo ir Tras Hatchel El último No Me queda Otro De la C La liquidada O lo que sea Venga Vamos Creo que Tengo 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 SC F F F No El Hechizo De El hechizo Que me ponen En la Munición No lo puedo hacer Me deja ir para allá Vamos a hablar Con Nuestra Madre Que ruida Sus ojos Guacalos Míos Pero Como le hechizo Pero ¿Dónde estaba? Ah vale Que aquí hay más Más terreno Ah vale El último agujero Decía Claro Eso se lo sería Vamos a no Al loom Ah es que me ha sacado Hostia Vale Lo intento cerrar No creo yo Que se pueda cerrar No por la buena No 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 se puede marcar Vamos a ver Que pasa Por aquí Madre mía Que tormenta Que chulo Ah Tengo nostalgia Hace dos días Pero Tengo nostalgia Corre 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 Bartolo Corre Que tenés que volver Con la pastora Ah mira No Nos han ahorrado El pasadito Vale Esto tenía Un Un hechizo Voy a apuntarlo Creo que lo apunté Al principio ¿Dónde va? Vamos a apuntar El hechizo Este A ver si escribe Bien esto Porque no me escribe Bien Vale Vale Está muy cerca Al final Yo no sé Lo que Esto Pero bueno Vamos a apuntar Cosas estas Pero bien Vale La C La F La G La C Son los cuatro mismos Islos que los cisnes Te dijeron Sobre los ancianos Vale No puedo No puedo Pero me falta Retumban aún El loom Vale Ahí sale Ay Cuidado A ver Esta es Hechel Hostia Se la va a cargar Vaya Bobby Prepara tu Azpon Vale Dame la última nota Madre Hechel No podemos perder Ni un momento Ay Dios Mío Debes Debes Deshacer El loom Ahora Bobby Antes De que Los muertos Tomen el control ¿Cómo? No sé Que hechizo Debo utilizar Mejor así Con Entrejador Los pájaros Los niños No tienen Por qué Ostentar Tanto Poder A ver A ver A ver ¿Cómo son? Adiós Espírate Un dramón Aquí Mis espías Dijeron Que se habían Escapado Todos los Tejadores Veo Que se han Confundido El destino Ha sido Bueno contigo Vivirás Para transmitir Los secretos De tu gremio A otros Que se merecen Tener Esos Conocimientos A cambio Te permitiríamos Que sirvas Como asesor De mi nuevo Imperio Naturalmente Espero La máxima colaboración En este Histórico Intercambio De buena Voluntad Si no fuera así Nuestra relación Puede verse en peligro Que risita Más bonita Parece La risita De Sánchez No lo escuche Bobby No Ah No lee Yo creía Que la Los hilos Que pueden Deshacer El lum Son Mierda Coño Que color Que cojones Yo no Hostia Que leche No Ni color Hacha Hacha El que te pasa Diálogo No me he enterado Del Este Que le habéis Hecho No te acercas Además Al atajador No ha salido Ningún Ningún Hechizo Pierdo fácilmente La paciencia Cuando trato Con sáreas Inferiores Ahora me dirás Cómo funciona Este fascinante Instrumento Me tendrás Que matar Primero Ah Pero Hechel Está viva Tomo nota De tu deseo Ah Se la va a cargar Y yo no me he enterado Del Hechizo Y se me cago No Así Me he enterado Dijo A ver si me repite El hechizo Extraño Extraño Se mueve su pico Pero no logra Emitir ruido Alguno Ah vale Tenemos que devolverle El agua Invisible Asustar Reflexo Curar Dormir Despierta Creo que le ha apagado La voz Sería encender Iluminar La voz Podría ser Vamos a usar El hechizo De iluminar Encender la voz Puede ser No Tiene sentido Por Tiene sentido Por C C D Tejer No creo que Yo voy a tejer Acercar A ver si funciona Abrimos Si funciona No Curar Reflexo Dormir No tengo aquí Alguno Y creo que Puedo usarlo A ver C F G C Que es el mismo De antes No C F Ahora si puedo Hacer Ah no Necesito Hacer Líquida Esa No tengo ni idea Vale Vaya Eso no le ha ayudado Nada Hagámoslo De rebas Que Tendríamos Que deshacer El hechizo Lo mismo F B F B B Ah pues si Esta Esta Venga Se convierte En pollo Otra vez Bueno Ahora sale Ella Ah no Ya está Ya está El patito Ahí En pollo Pequeñito Pollo de cisne Fuera Fuera de esta cámara Balbado El loom No será Nunca tuyo Balbado Este es joven Tiene suficiente poder Para destruirlo Oye macho Pues dame la nota Bien Yo Calla Cierra los ojos Pequeño Bobin Pero mantenga Abierto Los oídos Vale Venga Que son Colorines A lo mejor Me dan los colores Este pájaro Ha conseguido enfadarme Aún más Espérate Que coño Que es rojo No he visto el color Rojo Pero bueno Estos están locos Vale Salen los colores A ver si no puedo repetir Porque no No me he dado ni cuenta A ver si lo repite Ahí viene la tercera sombra No me he dado cuenta No me he dado cuenta De los colores A ver si lo repite Vale Lo convierte otra vez En pollo ¿No? ¿O la ha dejado muda O qué? ¡Hostia! Que se la ha cargado Pues no jodas Que yo no he cogido Que no he cogido La nota Ah La hoja La pluma Que diga Cualquier cosa Para distraer La atención Bueno La han orientado A ver si podamos A ver si me da Otra vez La El hechizo La melodía La pluma De Hatchel Sigue ahí Efectivamente Jueve tejedor Me ha pegado Un palizón Lo guardaré Como un recuerdo De nuestro encuentro A ver Ya pues yo no he cogido Los colores Se la ha llevado Seguramente Me dará La última nota Deje esa pluma En paz Deje esa pluma Me encanta que ahí habla Oblígame Ahí hablándole Con respeto Vale Y ahora Que mierda Pues yo no he cogido He visto Que el segundo Era rojo Que creo que A una C Pero A ver si El tala Ha cambiado B F Ah no C C B Bueno pues A ver Esto que es lo que hace A lo mejor Me cargo A caos No Seguramente Me lo voy a cargar Pero parece que Si no te acercas Te acercas A probar Pues bueno Pues me acerco C C C C Vamos Bartolo Tú puedas C C Aro 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 Es que me ha dado El hechizo Pero no Vale Y ahora ¿Qué le heche hago? ¿Tiene la pluma? O Porque el telar No me va a dar Otra que no se es B C A ver si hay otra cosa Para marcar Por aquí Vamos ¿Dónde estará? Hay algo más Por aquí Para marcar Vamos más lejos A ver si hay algo Por ahí A ver Podemos intentar silenciarlo Y luego B C C B Pero O sea Esto que no se cae Lo que hace Se supone que Este tiene que ser Nanotado Vamos a intentar silenciarlo Venga Vamos a ver ¿Por qué no Me dan más pita? Ah Que pide A silenciar B A G F No le va a hacer nada ¿Verdad? No Vale Hay que buscar Algo más Tiene que haber algo más Por aquí A ver Tenemos el telar El telar gay ¿Cómo ha cambiado El significado? No Porque no Ha marcado Totalmente ¿No? Hace El color por ahí A ver si hay algo Por aquí Que se me escapa Puedo marcar ¿Puedo marcar el telar? ¿Lo hago con el telar? Ah Mira Lo puedo marcar Vamos a probar Con B C A ¿Hace algo? Bien C C B ¿Hace algo? Ah Pues sí Era eso Va romper Esperando seguramente El espacio-tiempo Y ahora va un rotor O está cargando muchísimo Esto va a ser una secuencia Molar Uy por Dios Está rompiendo el juego Ay Dios mío Lo que estáis viendo Es que está saliendo De la pantalla completa De la miga A ver ¿Qué ha pasado? La hemos liado Este que no es Bobby Bobby Lo lograste Esa es mi madre No, bueno La madre de Bartolo El telar Está deshecho A salvo del mal Idiotas ignorantes Que habéis hecho Digo yo que está Al final Lo mismo Ninguno Podremos cruzar Por esta zanja Que habéis creado Tan ciegamente Al entrometaros Habéis destrozado Mi sueño De tener un imperio eterno Bajo un solo mando El mío Pero no Está cabreado El hombre Está un hombre El muerto Tiene razón Mijo mío Último hechizo Rompió el diseño En dos Porque el diseño Es como La realidad Es un triste destino Para todos los inocentes Atrapados En el otro lado Yo creo que esto Yo creo que esto no ha acabado Aquí Soy un uso El uso El uso Y el uso Bartolo Sin embargo Es la ocasión Para que los que Estemos aquí Comencemos un segundo diseño Libre de todo mal Creo que había proyectado Otra vez parte Creo que había guión Para por lo menos Una segunda y una tercera Seguro Bien Es hora de volver A atajar Nuestros destinos Al final Bueno Voy a hacerlo Yo creo que En nivel de dificultad Experto Seguramente Nos quitarán Pero no podemos Simplemente abandonar A la mitad del universo Nos quitarían Lo que eran Las notas musicales Vemos que No tenemos elección Hasta que no se repare Nuestra mitad del diseño No podremos volver A la otra parte Toma Un justo sitio Entre nosotros Comenta Continuará Continuará Ah que bonito Ah vale Pero yo creo que No hemos acabado ¿No? Algo Pasa algo más Está cao Está ahí ¿Cómo? Ah vale Que me da la última nota Vale Pero yo Eso ya lo tengo yo Esa ya la tengo yo Y ahora ¿Qué? Es C F F F C Líquida No sé Me hace con acento No la veo bien No sé qué clase de nota Esta Pero bueno Vale Además que puedo apuntar Podemos apuntar Algo No A caos No hay que apuntar Esto No Me ha dicho que arregle El roto O a caos Solo puedo Tan pronto De marcha Como el tejedor Pero Tiene que haber utilizado El de este Uy Me ha pillado Hostia Me ha lanzado La hoja Se va a cargar A Hedger No Hedger Corre Me engurre Ana Vuela Vuela rápido Creo que He optado Por el final Malo ¿No? La ha dado La ha dado A Hedger Un palizo La ha dado ¿No? No 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 ha dado Pues vale Ahora que Vale Tengo Alto Vale Tengo que Supongo yo que ahora podré ¿Lo voy a marcar esto? No No se puede marcar Este no se puede marcar Asoca guión Bajo el guión Bajo grande Ahora que tengo que hacer Comenta Un cure Un cure Pues no puedo hacer nada Será Que tengo que Supongo que debería apuntar a algo Pero si no me deja apuntar No hay nada aquí que apuntar No A mí A mí mismo A Bobin Bobin no sé A Bartolo Señor Bartolo Solamente puedo marcar A Bobin Bueno pues nada A Bobin Marcamos A Bartolo Y a Bartolo Lo lanzamos En 3x2 F G Y C Me ha marcado la B Porque lo da la gana Me parece Me ha marcado la B Porque el querido No va a salir Por eso Pasa No es un hechizo Si quiere Ya lo sé Es que me has pillado mal La La C Más despacito La F La G La C Rar una A ver que pasa ¿Cómo? ¿Será el que me daba el talad Desde el principio? A ver F G C A ver si es que tengo que volver O algo Yo lo he apuntado antes De hecho lo he apuntado a brazos D F G C He equivocado ¿No? Pues se ve O que lo he apuntado mal Pero Lo tengo apuntado varias veces A ver Vamos a ver Si Puedo obtener la información A algún sitio Por aquí no puedo hacer nada Pero este es del talad Que cogimos al principio Pero bueno Este tampoco podemos hacer nada Pues Tengo un problema Ahora si tengo otro apuntado diferente Pero era ese A lo mejor al revés Pues no sé Claro Puede ser que sea al contrario Vamos a intentar Ah vale Perdón Perdón Es que la C Raruna es primero Vale 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 Venga Bobin Ahí la C Primero La C Raruna es primero Ahí Y C Vale Yo creo que sí ¿No? Vale Es que claro Me he apuntado a C Pero la C Con Tiquidad Es extraño Ahora 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 A ver que me transformo en un cine ¿No? ¿O qué? No pasa nada Asoca guión bajo el guión bajo grande Comenta Arroba Winkyopolo hasta luego Teo Sal volando mientras puedas tejedor Algún día volveremos a vernos Muy rico Beba Bóvil ya es la hora Bartolito Bartolo Querido Bartolito Asoca guión bajo el guión bajo grande Bartolito Comenta No llores Bob Si lloro Bartolo Muy buena gente Bartolo Es muy buena gente Pobrecillo Se me ha hecho corto Se me ha hecho corto Qué cortito A lo mejor sigue un poco Que tiene una secuencia muy larga Eso ocupa mucho Un disco Qué bonito Qué bonito Es una peliculilla Fantasito Quiero decir el guión Perfectamente se podría haber hecho Una película Otra película Esa es mi moza Es mi moza Martolo vuelve con la moza Vuelve Vuelve con la moza Vuelve con la moza de gran pecho de gran pecho de gran pecho no hay ¿qué ha hecho? ¿eso qué es? lo puse con una alarma pero no sé de qué ah, abracadabra pues ya, bueno, viene bien el abracadabra, claro en ese sentido ahí está el de género fluido se ha quedado solo que quería hacernos tras tras por detrás por lo menos su su gente ah, esa es la la aguja esta de de muerto yo creo que el tercer disco casi todo asoca guión bajo el guión bajo grande comenta no pero no había palmado comido por la dragona asoca guión bajo el guión bajo grande no arreglé yo lo arreglé yo lo resucité signo de cierre de interrogación lo resucité lo resucité personajes diseñados y animados por Gary Winning y Steve Purcell Steve Purcell es el mismo de The Office casi, no casi animación de efectos visuales por Ken Macklin y Pepito Grillo bueno pues es un juego muy chulo está claro que queda una segunda parte que se ha quedado incompleto pero la falta de éxito que tuvo a pesar de que tiene muy buena prensa pues nos quedamos sin la segunda y tercera parte hubo hubo o sea se empezó a hacer la segunda parte lo que es el previo se hicieron los diseños de niveles y tal pero no pasaba del papel yo creo que fue por eso por la falta de éxito Skum que seguramente era el motor pero yo me he equivocado yo pensaba que era por el bar Skum aunque el año no era por el motor gráfico de Maniac Martium que seguramente había estado refinado que yo sepa Maniac Mansion no fue el primero que usó ese motor seguramente lo refinarían pero no fue el primer sitio vamos a mirar ahora bueno pues muy chulo vale muy bien localizada la traducción es muy buena y y nada hemos jugado la versión de Amiga 500 que en su día yo creo que era la mejor cuando salió el juego después unos meses más tarde creo que salió ya la versión de de Sound Blaster y tal que tenían voces digitalizadas la versión de un CD y bueno Maniac Macho ¿qué es Maniac Macho? hay Ángela tres versiones españolas no sé yo si era música o qué a ver si termina ya muy bien a ver si sale algo más gracias especial a John Lucas la versión de Amiga la versión de Amiga la versión de Amiga la versión de Amiga no puedo